Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a Prehistoric Kingdom. He estado construyendo un poquito de hábitat. Uno aquí, que de hecho... ¿What the fuck? ¿Qué haces aquí tú? ¡Martin! Este no es tu... Este no es tu familia, Martín. ¿Tú vas aquí? Dios, no sé qué hacía ahí, pero bueno. Bueno, construí este hábitat que está al lado de los Dilophosaurios. Construí estos dos de aquí para prepararme para los próximos. Y el plan, que el día de hoy es hacer el hábitat del Torbosaurio. Sí, ¿no? Torbosaurio. Sí, Torbosaurio. ¡Uy, ven nomás! Creo que nomás serán estos dos porque este es de... Matorral y Costero. Serán estos dos de aquí, que están épicos, la verdad. Tienen espinas. Bueno, ¿se llaman espinas? No estoy muy seguro de cómo se llaman. Las... La columna esta de atrás, ¿cómo se llama? No lo sé. Volcanic y Gemstone. Nice. Bien nomás, me encantan los colores de aquí. Y yo creo que de los dos, este es mi favorito. Bueno, de los tres, más bien. Así que... Ah, y también puse aquí, rellené esta zona. Y puse aquí una cancha de básquetbol que saqué de la workshop. Y bueno. Yo creo que... Bueno, primero que nada. La idea que tengo es hacerla igual que con ruinas. Pero también a lo mejor como... No sé. Ay, como si fueran acantilados. Pero no sé si voy a poder hacer eso. Una zona que sea completamente de muertos. O sea, de esqueletos. Eso sería cool. ¿Qué más tengo por aquí? Cañón. ¡Dios santo! Está gigante esto. A lo mejor podría ponerlo aquí, mira. Pero no le dejaría nada de espacio. No, hombre. No, 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 no. Está chido, pero... Está muy grande. A lo mejor si lo pongo aquí... ¡Ay, Dios! Y quitamos... No sé. Esta es parte de aquí. Y esta parte de aquí. Y todo esto. ¿Así? No me convence, la verdad. Déjame quitar esto. Pero es que el problema de esto... Es que no le dejaría nada de espacio a... A los turbosaurios. ¿Dónde van a estar? Imaginemos que es así. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. ¿O así? No, no se ve mal así, fíjate. ¿Hay forma de voltearlo? O sea, ¿voltearlo de lado? No sé, la verdad. Rotación. Escala. ¿Qué es esto? Uso de cuadrícula. No, no, no. Eso no. Pues simplemente lo voy a girar. Lo vamos a girar. Y lo vamos a traer para acá. Así, mira. Un poquito para atrás. Aguántala. Ahí está. Pues no es mala idea. Pero... No sé. Voy a intentar ir haciéndolo y... A ver qué sale. Vamos allá. Non, vamos allá. Gracias por ver el video 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 Aquí mismo Sí, sí, sí Está bien Y aquí A lo mejor ¿Dónde 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Listo, listo, listo Vamos a ver Apex, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, Aquí, aquí, aquí mero. ¿Puede volver? Sí, mira, sí puede volver. Ah, maravilloso. Entonces sí pueden andar por, creo que la mayor parte del hábitat. Sí pueden tomar agua, ¿verdad? Voy a suponer que sí. Creo que ya es todo, ¿no? Y mira, mira, este se metió. ¡Hala! ¡Qué chido! ¿Qué les falta? Exposición. Naturaleza. ¿Les falta naturaleza o...? Población. Ah, tienen mucha población. Hábitat, naturaleza. Necesitan más bosque, ¿en serio? ¿Más bosque? Pues se van a aguantar. Se van a aguantar, mis compas. A lo mejor no ocuparán otro de estos. La pregunta es, ¿dónde se lo pongo? ¿Qué tal si lo pongo... ¿Aquí? ¿Aquí mero? Y vamos a ponerle carne. Ah, no, no, pero aquí, aquí no, porque... Está al lado de... De la calabaza. ¿Qué tal? ¿Aquí adentro de esto? No, no, no. Mejor hay que dejar libre esa zona para que pasen. ¿O aquí, miren, acerquita? No. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Nice. Nice, nice, nice. Vamos a hacer el... Ah, no, no. Primero lo de la workshop, ¿verdad? Ya casi me olvida, no manches. Pues primero que nada... Es lo del cañón. Pero la verdad, eliminé bastante del cañón. Así que... Casi ni es el cañón. ¿Qué más? ¿Esta piedra? Desert Rock Pile. No sé si es de... Es esta, ¿verdad? Desert Rock Pile. ¿Es de la workshop? Sí, mira, es de la workshop, ok. Entonces esta también. Esta piedreta de aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, pues los esqueletos. Este es el esqueleto de Saurópodo. El esqueleto de Coritosaurio, que utilicé la otra vez. Este es nuevo, que no he utilizado. Esqueleto de T-Reds. Nice, ¿no? Y esqueleto de Saurópodo 2. Creo que lo dije demasiado rápido, así que... No sé si alcanzará a ponerlo todo. No sé si alcanzaría a ponerlo todo, pero bueno. Pero sí, son cuatro esqueletos. Y este es el mismo que este. Ah, está. Estas ruinas. Ruinas 10. Queda bastante bien. No sé si pueden entrar ahí. Creo que sí. Sí pueden entrar. Déjame quitarle estos. Para que puedan pasar más fácilmente. Así. Sí. ¿Quién están estas ruinas? Ruinas 5. Están chidas. Pueden pasar por aquí. Hacia la zona de los esqueletos. Dios santo. Están aquí todos metidos. Fuera de ahí. Dios. Se atoran aquí. Espero que no se atoren mucho, la verdad. ¿Aquí hay otra cosa para comer, compas? No necesitan comer todos ahí. A ver. Vamos a poner los otros aquí. Uno aquí. De carne. Calidad máxima, ¿no? Sí. No necesitan comer todos ahí. ¿Qué les pasa? Ah, sí. Esta cueva grande de aquí. Está genial, la verdad. Cueva grande 6 se llama. Épico. ¿Qué más? Creo que ya es todo, ¿no? Este es el cañón. Sí, creo que ya es todo. No uso muchas cosas, la verdad. La mayoría de las cosas son piedras. Pero sí. Ahora sí vamos a dar el tour del hábitat. Y vamos a empezar aquí. Mira más. Hola. Este compa está atorado. Tú puedes, compa. Es complicado para los dinosaurios o animales poder moverse por las piedras estas. Pero bueno. No pasa nada. Ese está a gustísimo. Ve lo or más. La zona de los esqueletos. ¿Cómo se llaman esas zonas? Se me olvidó el nombre. Recuerdo que salen en la película del Rey León, donde estaban las hienas, pero no me acuerdo del nombre de ese lugar. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Adiós. 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 Aquí les puse un mini estanque. Aquí les puse un mini estanque. Mira, está comiendo ese de allá. Ey, ¿qué haces sacando la cabeza? No saques la cabeza, compa. Y la zona de atrás que... A lo mejor después pongo algo por aquí. No sé. Ya veré. Pero bueno. Ese es todo el hábitat. Queda bien, la verdad. Mírame. Se ven bastante diferentes. ¿Por qué estos están todos agrupados aquí? ¿Qué les pasa? Pállense para allá. Vean todo el espacio. ¿Por qué están aquí? A ver. ¿Será por el río este, el lago? ¿Que no pueden pasar? No sé, la verdad. Pero espero que en próximas actualizaciones se arregle un poquito esto de las hías y el patín. Pero bueno. Yo digo que con esto el hábitat del torbosaurio está terminado. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo hábitat. Adiós. Adiós. Adiós.